Ya estamos aquí en el de Calamardo y vean el tamaño, definitivamente este es el más grande de todo, hasta lo veo así hacia arriba Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, como pueden ver el día de hoy será un video un poco diferente Ya que estrenaremos estos lentes de realidad virtual que son los Oculus Quest 2 Se me ha ocurrido que podemos ir al juego de Poppy Playtime para ver como se ve en realidad virtual Y además chicos, hay un nuevo mod donde vamos a ver a Calamardo En vez de Huggy Wuggy, así es que vamos a comenzar y a ver que tal se ve esto con estos lentes Ya estamos aquí en la interfase del Oculus, ahora vamonos aquí donde dice YouTube VR Y como pueden ver ya tengo Poppy Playtime en realidad virtual Aquí en medio tenemos el de Calamardo y Bob Esponja Y por acá tenemos un juego normal pero en realidad virtual con Huggy Wuggy El primer video que hemos abierto es el de Huggy Wuggy, el normal Y como pueden ver puedo voltear hacia los lados, ahí veo las máquinas Hacia la izquierda, ahí veo más cosas, unos tubos Para arriba puedo ver el techo chicos, wow Si volteo mi cabeza para atrás podemos ver la fábrica y al mono ese que se me queda viendo Ya le hemos dado play chicos, vamos ahora si a entrar a esta zona Podemos voltear como les digo para todos lados, intentamos abrir estas puertas Que ya sabemos que no, madre mía se me queda viendo ahí la fábrica Vamos a llamar a Huggy Wuggy, ya salió Vean el tamaño que se ve, se ve gigante Wow, oye si les grito mucho porque me acerco es que no veo bien Puedo voltear hacia todos, todos lados, está increíble Hay que meternos aquí amigo, hay que meternos aquí Perfecto, listo chicos, ya nos hemos metido acá en el video Bajamos, wow Se ve súper súper padre y cuando bajas sientes como que en realidad estás ahí Por acá vemos pasar a Huggy Wuggy Wow, increíble, increíble Por acá creo que va a venir de frente, verdad Aquí tenemos que escapar por esa zona, ahí viene Ok, 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 si nos metimos, si nos metimos, si nos metimos Rápido, muévete, 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 muévete ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Por qué va tan lento este? ¡No, nos va a atrapar! Nos atrapó Yo pensé que en este sí íbamos a escapar Pero no, al final nos ha atrapado Y ya leí bien que decía aquí Jumpscare Entonces por eso nos atrapó Vamos ahora al que les decía del mod de Calamardo Para ver qué tal está este Vamos a comenzar Ya estamos aquí en el de Calamardo Y vean el tamaño Definitivamente este es ¡Wow! Es el más grande de todo Hasta lo veo así hacia arriba ¡Wow! ¡Vean sus tentáculos, chicos! Está enojado De por sí Calamardo ¡Corre, corre, corre! Uy, pensé que nos iba a atrapar Se buggeó un poco, ¿vieron? Aquí esto me encanta Cómo se ve en realidad virtual Cómo caes Y vamos a ver si pasa por aquí Como todos Sí, sí, sí ¡Ey! Lo veo lento Lo veo más lento ¿Qué? ¿Cómo movió la cabeza ahí? ¿Vieron? Aquí nos tenemos que escapar por acá Yo no sé por qué se van derecho ¡Cuidado! Ok, 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 ok Vamos a estarlo viendo así, chicos De frente Vamos de reversa Vamos de reversa Atentos Aquí para dónde es Cuidado, cuidado Vamos bien Creo que vamos bien, chicos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Ok, aquí bajamos Aquí bajamos a una zona Perfecto Muy bien Estamos escapando, chicos Vean, es para acá ¡Wow! Ahí desapareció ¡Wow! Se ve increíble Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Corre, corre, corre! ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Uy, 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 no nos vaya a atrapar también, chicos No nos vaya a atrapar también ¡Corre, corre! De reversa, de reversa, de reversa Se acerca muchísimo este calamardo ¡Vean! Seguimos escapando de calamardo Cuidado, 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 cuidado ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Ok, cuidado Aquí ya es la zona de la salida Pero veo calamardo todavía Ahí viene Ok, creo que sí vamos a poder escapar ¡Rápido, rápido, rápido! Ok, sí, sí, sí Tenemos tiempo No, ¿por qué se acerca? ¿Por qué se acerca? Tenemos tiempo, tenemos tiempo Esa es la salida Ya veo la salida, chicos Ya se ve para atrás Creo que vamos a caer por aquí Sí, vamos a caer Perfecto, perfecto Uy, cuidado Ya para atrás veo la salida Esa caída es la última Esa caída, adiós Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Sí, llegamos Vean eso Es la zona de la caja La tiramos Y atentos Que ahí viene calamardo ¡Ey, nos va a caer encima! ¡Oh, eso se ve increíble! ¡Ey, ahí cayó calamardo En cámara lenta! ¡Wow! Vean ese tamaño Estoy impresionado Con el tamaño Que le pusieron Y ahí puedo ver Hacia abajo ¡Wow! Vean eso Ahorita vamos a ir para allá Porque vamos a entrar A la puerta de la casa Ya estamos aquí Dentro de la casa Podemos voltear Hacia todos lados Vamos a abrir la puerta, chicos A ver que no... ¿Qué? No es Poppy Está Bob Esponja ¿Qué? Eso es nuevo Chicos Nunca habían cambiado a Poppy Y aquí en este mod Sí lo cambian, ¿eh? Ah, lo vamos a liberar A ver si es la voz de Bob Esponja Vamos a escuchar ¿Qué dice? ¡No! No, es la voz de Poppy Es la voz de Poppy Esa sí No se la cambiaron Y bueno, chicos Pues así hemos terminado Si les ha gustado este video Con Poppy Playtime En realidad virtual Díganmelo aquí abajito En comentarios Si conocen juegos De realidad virtual Que les gustaría ver En el canal También díganmelo Aquí abajito Para traerlos Así es que como siempre Muchísimas gracias a todos Por su apoyo No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos Voy 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 Y ya está.